¡Ven, ven, ven! ¡Otro año por el Correjo! ¡Ven, ven, ven! ¡Con el mar en el ron, como pueden ver! ¡Que cantale a mi pueblo es un gran placer! ¡Siempre le cantaré! ¡Que no soy un nuevo amor! ¡Que yo disfruté y abare! ¡Se lo disfrutó y sí bebé! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Yo disfruté y disfruté! ¡Ven, ven, ven! Y así yo seguiré, hemos cambiado de fecha, estamos en carnavales, 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 vamos en carnavales, ¡Gracias! 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 Bueno, darle una placa a la compasa de caramelo es fácil porque son bajas de caramelo son nuestros. Son gente magnífica gente que ya ocurrió en el carnaval. Yo no voy a decir que vengo a hacer aquí a algunos de ellos, entregarles esta placa, les recuerdo por su paso, por esta es su casa, porque ellos saben que esta es su casa, y en nombre de todos los socios, el tivo y el compañero de la casa. La verdad es que este año han conseguido el tercer premio, y yo he estado en los carnavales. No conozco la comparsa, pero sí ha llegado a mi hijo de que no ha sido exactamente como debió de ser. Y ellos dicen, modestamente, que no se merecía el primer premio. Ha habido otra comparsa, que no ha sido el primer premio. Pero en fin, el jugado siempre es el que lleva a la razón. Es difícil el jugado, porque la comparsa de Málaga siempre ha sido muy, muy, muy buena. Aunque no lo creamos, porque están aquí con nosotros, el cantador de Málaga cada día es mejor, cada día hay gente que trabaja con el niño, como todos nosotros sabemos, que están aquí enseñando desde el mes de noviembre o septiembre. Se ha comprado esta vestimenta, este traje, y le ha costado un montón de dinero. Y tiene que dejar a su familia, a sus novias, a sus amigos, para estar aquí todos los días estudiando. La verdad es que tiene un enorme mérito, y yo le deseo a la comparsa de Málaga, y a todas, con parte de todos los grupos de Málaga, la mayor de la suerte, para la mejor de la fortuna, y que nunca jamás se rompa el espíritu del matrimonio de Málaga. Gracias, porque de verdad, soy magnífico. Muchas gracias. Bueno, señores y señores, en nombre de todos los componentes de la comparsa de Málaga, agradecemos a este pedazo de peña que nos haya estado jugando ahí durante 17 meses. ¡Gracias!